Yo busqué el amor en tu corazón Y fue como a buscar una aguja en un pajar Yo busqué el amor en tu interior Y fue como a buscar en el desierto una flor Nunca lo encontré, jamás lo hallé ¿Dónde está el amor que yo esperé de ti? ¿Dónde está el amor como el que yo te he dado a ti? ¿Dónde está o me ha tocado a mí? Dar sin recibir Bebí de tu piel y me dio más sed Fue como tomar agua salada del mar Yo busqué el amor en tu interior Y fue como a buscar en el desierto una flor Nunca lo encontré, jamás lo hallé ¿Dónde está el amor que yo esperé de ti? ¿Dónde está el amor como el que yo te he dado a ti? ¿Dónde está o me ha tocado a mí? Dar sin recibir Lo habrás perdido en otros labios Mientras yo aquí sigo Tu amor buscando ¿Dónde está el amor que yo esperé de ti? ¿Dónde está el amor como el que yo te he dado a ti? ¿Dónde está el amor que yo te he dado a ti? ¿Dónde está o me traigado a mí? Pero sin recibir Oh yeah Oh yeah